¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Bienvenidos a otro capítulo más de Modelar Fácil En este... Estaba haciendo... Estoy haciendo un retrato ¿Vale? Estoy haciendo un retrato No os voy a decir qué persona es, no es un personaje de cine ¿Vale? Es un retrato ¿Vale? Me estoy basando en una foto Lo que pasa que nos puedo decir Tengo que guardar el anonimato de esta persona Porque, claro, la persona no sabe que vosotros vais a ver este busto ¿De acuerdo? Entonces, quiero guardar el anonimato De esta persona Y entonces, yo creo que estoy en un punto ¿Vale? Esto suele pasar Este tipo de cosas suelen ocurrir En la parte de la barbilla ¿Vale? Yo siempre os he comentado Siempre os he estado diciendo Que... Se compone Que hay que vigilar los puntos estratégicos De un rostro Que primero va la nariz Después el punto de la frente Después labio superior Después labio inferior Y como último La barbilla ¿Vale? Siempre os he estado comentando Que... Que un rostro se compone así ¿Vale? Yo voy a poner el lateral No sé si... Vale, tengo que poner flash A ver ¿Le podemos poner flash? Bien, perfecto Vale Lo vamos a poner así Ahí esto Lo vamos a poner un poquito más para acá ¿De acuerdo? Bien Primero La nariz Segundo La frente Tercero Labio superior Cuarto Labio inferior Y como último La barbilla La barbilla Jamás Supera lo que es la frente Jamás De los jamases Puede ser Puede ser Que estemos haciendo una persona Un retrato Puede ser Puede caber la posibilidad Que estemos haciendo una persona Un retrato En el que La barbilla La tiene más desplazada Hacia adelante Eso puede ocurrirnos Eso es normal Que nos pase Puede ser Hay casos y casos Pero yo lo que os comento siempre Es como norma general ¿Vale? La posición Del rostro De las partes Más importantes Es esa ¿Vale? Entonces Yo me encuentro En una cuestión Que digo Voy a hacer un vídeo Para poderlo explicar Porque ahora lo tengo que retocar ¿Vale? Porque hay cosas Que estaban mal Estaba haciendo lo que es la boca La estoy haciendo sonriendo ¿Vale? La estoy haciendo sonriendo Y mientras estaba modelando Modelando Las dientes Los labios Los labios inferiores Y tal Me doy cuenta Y digo Uy Algo falla Porque no veo Al personaje todavía No lo veo No veo la sonrisa De esa persona De la foto No la estoy percibiendo No la estoy No la puedo interpretar Porque lo que estamos haciendo Cuando nos basamos En una foto Es interpretar Lo que vemos En un busto En un material Como puede ser La plastelina O puede ser En este caso La arcilla Que es barro rojo ¿Vale? Esto lo que estáis viendo Ahora es barro rojo ¿Vale? Se le llama barro rojo Bien Entonces Yo considero Que puede ser interesante Que hagamos Que haga yo un vídeo No como lo voy haciendo Porque yo necesito Tener mi inspiración Lógicamente Para poder hacerlo Necesito tener Mi concentración Entonces Yo lo que he pensado Es explicaros ¿Qué pasa Cuando Tenemos un problema Un personaje Que está Sonriendo ¿Qué es lo que ocurre? Y claro Yo Pues estaba Modelando Y tal y cual Y digo Ostras ¿Sabéis qué? Que voy a hacer un vídeo Bien Cuando hacemos Una persona Vosotros Os aconsejo Cuando estéis viendo Este vídeo Tengáis un espejo Delante Y que vosotros Os miréis Al espejo Y sonríais Y os fijéis En esta zona De aquí ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre Que esto Se desplaza Lógicamente La sonrisa Esto se desplaza No hay que olvidarnos No hay que olvidarnos De los dientes La forma de los dientes Por eso es importante Que estudiamos La calavera Que sepamos Hacer una calavera Porque haciendo Una calavera Nos daremos cuenta Que la nariz Comienza por la parte Esta de aquí Que tenemos La zona De las órbitas Y también Que tenemos Una mandíbula ¿Vale? La parte de abajo Los dientes Nos ocupan Esta zona De aquí Solamente Esta parte De aquí Solamente ¿Vale? Y la parte De abajo Los dientes También hacen lo mismo Lo que ocurre Que aquí hay una mandíbula Y la mandíbula Comienza por aquí Viene para abajo Y va Hacia la barbilla Comienza por aquí Y va Hacia la barbilla Sí, aquí me falta Un poquito más de volumen ¿De acuerdo? Vale, perdonad Que se me había cortado El vídeo Vale Cuando nosotros sonreímos Bueno, primero Antes de todo Los dientes La parte de los dientes Claro que para poder hacer Para poderos explicar esto Vosotros tenéis que tener Delante también ¿Vale? Una foto de una calavera Una calavera que esté bien ¿Vale? No inventada Sino que esté bien ¿De acuerdo? Para interceptar Los puntos importantes Que yo os voy a comentar ahora ¿De acuerdo? Lo que sería La parte de la nariz Nos quedaría aquí En esta parte de aquí ¿Vale? Todo esto es cartílago ¿Vale? Y después tenemos Lo que son Las órbitas ¿De acuerdo? Y en la parte de aquí ¿Vale? Aquí también tenemos Bueno, ese es el punto Donde termina la órbita Que nos hace una cosa Así ¿Vale? Una cosa así Y entonces En la parte de lo que es El labio Perdón En la parte de lo que es Los dientes Realmente ¿Vale? Los dientes Si estuviésemos Si estuviésemos Haciendo una calavera ¿Vale? Los dientes Nos estaría haciendo Una cosa así No tan recto Por cierto No sería tan recto ¿Vale? Normalmente Nos hace una forma ¿Vale? Nos hace una forma Curvo ¿Vale? Realmente A ver si os lo puedo poner Mejor Realmente Nos estaría haciendo Una cosa curva ¿Vale? No sería completamente No sería completamente Recto ¿Vale? Sería una cosa así Más bien ¿Vale? Sería esto Una cosa así Para que vosotros Esto tendría la forma De los dientes Realmente ¿Vale? Sin el labio ¿Vale? Sin el labio Sin el labio inferior ¿Vale? Por eso es importante Primero hacer El labio superior Para poder Interceptar Los dientes ¿De acuerdo? ¿Vale? Nos quedaría La parte esta Aquí ¿Vale? Yo os lo estoy explicando Así y tal ¿Vale? Nos ocuparía Toda esta zona De aquí ¿Vale? Lo que son los dientes Aquí iría Lo que es el labio inferior ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos Lo que es La parte de la barbilla ¿Vale? Que la calavera También tiene una barbilla ¿De acuerdo? Entonces esto Nos quedaría En esta posición ¿Vale? Labio inferior Perdón Os lo voy a poner Más para aquí Así Así Para que lo veáis mejor Vale Labio inferior Perdón Labio inferior Nos quedaría En esta zona De aquí Y esto serían Los dientes Labio inferior ¿Vale? Pero ¿Qué ocurre? Y después vendría La barbilla Que estaría En esta zona De aquí ¿Vale? Vale Pero ¿Qué ocurre Cuando está sonriendo? ¿Vale? Cuando una persona Está sonriendo Que en las fotos Siempre sale sonriendo Lo que ocurre Es que Todo esto de aquí Se desplaza Hacia aquí ¿Vale? Todo esto de aquí Se desplaza Hacia aquí Entonces ¿Qué ocurre Cuando se desplaza Todo esto De aquí? Cuando se desplaza Todo esto Y se desplaza Hacia aquí Que queda marcado ¿Vale? El labio este de aquí Marca La forma De los dientes Por eso es importante Lo de la calavera Y entonces Como yo antes Os he dicho Que tengáis un espejo Delante Si tenéis un espejo Delante Miraos Y sonreír Delante del espejo Y os daréis cuenta De que el labio Superior Y el labio Inferior Está marcando La forma De los dientes De esta zona De aquí ¿Vale? Solamente De esta zona De aquí ¿Vale? De esta zona De aquí No Pero de esta zona De aquí Sí ¿Vale? Y esto también Entonces Al desplazarse Todo esto Hacia aquí ¿Qué ocurre? Que queda marcado La barbilla La barbilla Queda marcada De tal manera Que la composición Nos quedaría De esta forma A ver ¿Cómo os lo explico? Nos quedaría De esta forma Punto Perdón Punto primero Perdón ¿Qué va de ahí? Primero La nariz Queda lo más alto Segundo La frente Tercero La barbilla Y cuarto Sería el labio superior Y quinto Sería el labio inferior Y entonces Estaríamos haciendo Una persona Sonriendo ¿De acuerdo? No nos quedará Que es lo que El fallo Que todos tenemos Y ahí A mí es lo que Me estaba pasando Ahora Lo que pasa Que he querido Hacer un vídeo ¿Vale? Me está quedando Que todo esto Quedaba desplazado Hacia adelante ¿Vale? Y nos queda El efecto brujo O el efecto bruja ¿Vale? Que nos queda Esto desplazado Hacia adelante Yo os animo Os animo A que hagáis Monstruos A que hagáis Eh... Sí, monstruos Cabezas de monstruos Y cosas así Porque se aprenden Mucho Estas cosas De aquí Os animo A que hagáis Calaveras Os animo Así, sí Así de claro Porque No por la temática Sino por La infraestructura Que tiene Un monstruo En la cual Tú tienes que saber Qué infraestructura O sea Tiene ese monstruo Que tú estás haciendo Sabiendo Cuando haces Un vampiro Tienes que marcar Muy bien Esta zona De aquí Y tienes que tener Ciertos conocimientos De eso ¿No? De la estructura ósea Del cráneo Para poder hacerlo Por ejemplo Eh... Sí Cuando estáis haciendo O cuando estáis haciendo Un zombie También Estáis marcando ¿Vale? Marcáis ¿Vale? Tenéis que saber Marcar bien Donde sería Para hacer Lo que es Una calavera ¿De acuerdo? Y eso A la hora De hacer un retrato Normal Como el que estoy Haciendo yo Os servirá Para interceptar Para interceptar Eh... Bueno, ahora esto Lo voy a arreglar ¿Vale? Porque lo he hecho así De prisa y corriendo ¿Vale? Para interceptar De acuerdo Las... Las formas ¿Vale? Para interceptar Pues la Caracterización Del rostro Y el gesto Del rostro ¿Vale? Os servirá Para hacer esas cosas Haciendo, sí Haciendo caras de monstruos Y todo el rollo Sí, sí, sí Así Así es como se aprende ¿Vale? Es una manera Es como Pues salir a correr ¿No? Pues aprende a hacer Pues yo que sé Pues... Unos ciertos ejercicios Y eso te ayudará A fortalecer Más tu Cuerpo Para que tú puedas Para el día de mañana Pues hacer Más kilómetros Si tú ejerces Haciendo otro tipo De rostros Otro tipo de De... De... Sí, bueno De rostros Que lo que hacen Es Intensificar Más Lo que es La estructura ósea De un cráneo Humano Lo que estás haciendo Es practicar ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado El vídeo Y... Pues nada Yo voy a continuar Haciendo el retrato Lo siento Pero no os puedo enseñar Nada más ¿Vale? Porque... No... Quiero... Eh... Quiero ocultar El anonimato De la persona A la que estoy Modelando ¿Vale? Y... No os puedo enseñar Nada más ¿Vale? Si eso pues Y me lo permiten Pues entonces Ya lo publicaré En Instagram ¿De acuerdo? Para que veáis Como ha quedado Así que Nada más chicos Y chicas Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta pronto Chao Chao Chao